Ecuador no pierde la esperanza, allí está Cristian Novoa perdiendo el balón con Daniel Alves, Cristian Novoa, centra Novoa, rechaza Lucio, se defiende Brasil y el balón fue afuera de la cancha, lateral en favor del equipo ecuatoriano Cacped Limitada, la plata multiplicada, el fútbol está con el equipo tricolor, el que las detiene ahora es Edison Méndez, Méndez está llevándose, desborda Méndez, sigue Méndez, borde el área, Edison Méndez, que gambeta sensacional, Méndez remate, gol, 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 gol complementaria, en algo paga el fútbol, en algo compensa el fútbol, no podía jugarnos a la traición, el fútbol nos estaba traicionando esta tarde, con el marcador de 1 a 0, Brasil ganándonos en nuestra cancha, con un Ecuador que siempre jugó mejor, con una jornada para no olvidarla, no podía traicionarnos el fútbol, el 1 a 1 se escribe y los minutos posteros, le quedan 2 o 3 a este partido, va con todo Ecuador, acelera Edison Méndez, ahora le sacaba desde atrás, Robinho, que final del partido, 1 a 1, tampoco es justo, Ecuador jugó para ganar esta tarde, sin embargo, está teniendo ahora, Leicester Reasco, habilita para Edison Méndez, Leicester Reasco, la toca Luis Antonio Valencia, otra vez Méndez, ahí está Ecuador, pasión del fútbol, salta Felipe Caicedo, rechaza el del Wolfsburg de Alemania, está teniendo la pelota, sobre la derecha Daniel Alves, le metió para Luis Fabiano, corre José Francisco, vence a vallos.